Bueno gente, pues para los que no lo sepan, hemos estado jugando todos los juegos principales de Halo En el orden en el que se fueron estrenando al público Es decir que... Es decir que primero nos echamos Halo Combat Evolved Luego Halo 2, luego Halo 3, luego Halo ODST Y ahora nos regresamos hasta Halo Reach Si no han jugado o si no han visto las demás campañas de Halo, las pueden ver aquí en mi canal de Twitch Aquí están todas las transmisiones Solamente para que sepan donde vamos en la historia ¿De acuerdo? Ahora, Halo Reach Ya sea que sigan la saga de Halo o no Va antes de los Halos que ya jugamos Es decir, Halo 1, 2 y 3 y el ODST Halo Reach nos sitúa antes de los eventos del primer Halo Solamente para que estén al pendiente y sepan que onda Eso es lo que vamos a jugar hoy Y... Pues vamos a ver por qué Halo Reach es para mí Y para muchos otros La mejor campaña de Halo Porque tiene la mejor historia Y... bueno Se me hace... a mí se me hace muy muy padre Y tiene un añadido muy cool Que ahorita vamos a ver ¿El legendario? Ni él, qué fregados ¿Ya salió The Sink and City? No sé si ya había salido la verdad No estoy siguiendo ese juego Solo atrás No sé si ya había salido la verdad ¡Suscríbete! ¡Ah, este soundtrack! No saben cuántas veces me pasé esta campaña. Anoche se perdió el contacto con el repetidor de Vizgrad. Quedó muerto a las 26 horas. Respondí con soldados de choque que han sido declarados desaparecidos en acción. Y ahora nos toca a nosotros. La oficina de inteligencia naval cree que el despliegue de un equipo Spartan es un despilfarro. No estoy de acuerdo. Comandante. Ese es el nuevo número 6. Kat, ¿leíste su expediente? Solo lo que no estaba tapado con tinta negra. ¿Alguien ha reclamado la autoría? La ONI piensa que podría ser insurgencia local. Hace cinco meses hicieron algo parecido en Harmony. Atacaron un repetidor para dejarnos sin ojos ni oídos. Luego robaron dos cargueros de un dique seco. Eso no puede pasar aquí. Rich es demasiado importante. Quiero ese repetidor en pie, nodo 1. Señor, considere lo hecho. Bien, nos veremos al otro lado. Cambio y fuera. Teniente. Comandante, señor. Soy Carter, líder del equipo Noble. Es Scott, Noble 2, Emilio y Jorge, 4 y 5. Vienes conmigo, Noble 6. No voy a mentirte, teniente. No esperes que el equipo te reciba con los brazos abiertos. Yo me conformo con tener de nuevo a Noble a pleno rendimiento. Una cosa, he visto tu expediente, hasta lo que la ONI quería ocultar. Me alegro de contar con tus habilidades. Pero somos un equipo. Hacemos todo eso del lobo solitario. ¿Bien? Sí, señor. Bienvenido a Rich. Me acompañas con tu desayuno. Apenas estás desayunando. Saludos ahí a los 23 espectadores. Muchas gracias por venir. Ok. Bueno, ahorita que bajemos les explico qué onda. Atención, equipo Noble. Estamos ante una estación de repetidores caída a 50 kilómetros de Valkyrie. Vamos a conocer a quién lo hizo y luego Kat volverá a ponerla en marcha. Llévenlas a sus entrañas, comandante. Señor, ¿por qué querrían los revés de Saita Bridge del resto de las colonias? Quizá puedes preguntarles, Jorge. Comandante, hemos perdido contacto con el CG. ¿Canales de emergencia? Buscando. Nada. No sé qué nos bloquea. Ya oyeron. Zona muerta confirmada. El mando no nos acompañará en este viaje. Bajo, ¿qué tal? Estoy comiendo chips adobados. Puede que intenten derribarte, así que mantén la distancia. Sí, señor. Concentrémonos. Vean qué hermosas armaduras. Ahí está la estación de comunicaciones. Detecto un faro de emergencia. Vean nomás. Podrían ser los soldados desaparecidos. Vayamos a ver. ¿No juegas matchmaking? No tengo gold. Este hermoso rifle que tenemos aquí. John, mantén la vista fija en el cielo, señor. ¿Ya sería la colección completa, Perido? Sí, ya está, Master Chief. Master Chief Collection. Dispersense. Cuidado al aproximarse. Muy bien. A ver, les explico. Este Halo Reach tiene la característica, la hermosa característica de que puedes personalizar al Spartan con el que le estás jugando. Por si no se habían dado cuenta, estamos jugando con Spartans, un equipo que se llama Noble, que consta de seis Spartans. Todos tienen su armadura así, muy bonita, muy padre. Pero tú puedes personalizar la tuya, cosa que nunca se había podido antes en la campaña. Pero aquí sí, y le puedes cambiar el casco, le puedes cambiar las sombreras, unos añadidos que tienen en el pecho, en las piernas, en el brazo, etc. La cantidad de personalización que tiene este Halo Reach está muy chida. Y hasta le puedes cambiar el género a tu Spartan. Por ejemplo, ahorita estoy jugando con una Spartan mujer, pues porque, mmm, genéticamente modificadas para... No es cierto. Le puedes cambiar el color y todos los cambios que le hagas se ven en la campaña, lo cual yo creo que es algo muy chido. Porque cuando yo iba jugando Halo, Halo 2, Halo 3, así, en el multijugador le puedes cambiar el color a la armadura. Y le puedes cambiar unos cuantos añadidos. Hasta este momento no había tanta modificación, ¿no? Lo malo es que... Ah, caray, escuché algo. Escuché un sonidito de... De que alguien me está siguiendo o algo así, pero no vi que era, perdón. Este, sí, pero, bueno, cualquier cambio que le hicieras en el multijugador a tu Spartan en los Halo pasados, no se veía en la campaña. Y era como que, ah, chale, qué triste. Pero aquí sí, aquí podías modificar tu Spartan como tú quisieras. Y se iba a ver reflejado en el multijugador y en la campaña, lo cual es algo muy chido. Lo malo es que todo mi progreso, mi Spartan como yo ya lo tenía personalizado así bien perrón, se quedó en el Xbox 360. Y aunque técnicamente mi progreso, todo lo que está guardado, está en la nube de Xbox, de Microsoft, no se pasa ese progreso de Rich del 360 a este Rich porque técnicamente estoy jugando un nuevo juego, que es The Master Chief Collection, no el juego de Rich como tal. Entonces, lamentablemente, mi Spartan, así como lo tenía de padre perrón, no lo van a poder ver aquí. Pero sí, podemos cambiarlo un poquito. Es más, yo creo que vamos a hacer eso. No tengo muchas opciones de personalización ahorita. Pero bueno, vamos a cambiarlo. Al menos los colores. Y vamos a hacerlo masculino otra vez. Vean. Vean, tenemos estos cascos hermosos. Yo el que tenía era este. Este, este era el casco que yo tenía. Está perrón, ¿no? Tenía este casco. Y tenía un color de visor azul. Este. Sería súper chidísimo. Había otros detalles que también tenía la armadura, pero... Pues ahorita no... No puedo mostrárselos. Vamos a cambiarlo de color. Mínimo. Así es como lo tenía con estos colores. Azul y blanco. Y, espera. Y... Vamos a hacerlo masculino. ¿Por qué no? Este... ¿Qué como? Estoy comiendo unas chips jalapeño. Perdón, este... Adobadas. Rosa. Ya estuve probando los colores. De verlo así rosa. Pero la verdad no se ve chido. O sea, sí me gusta mucho el color rosa. Como ya lo sabrán. Pero esta armadura en especial rosa no se ve muy padre. Como que no le queda, ¿saben? No hay mucho rosa. O mejor dicho, no hay mucha armadura que se pueda ver rosa y que se vea bien. No sé. Rojo y amarillo se ve chido. Pero vamos a dejarlo blanco y azul. Ah, sí. Lamentablemente no puedo personalizar la armadura. Pero le podrías poner tantas cosas chidas. Yo tenía este. Táctico de reconocimiento. Me pregunto si se desbloquean aquí. Igual que en el Halo pasado. En el Halo pasado... Bueno, más bien. Halo Reach en su versión original. Cuando jugabas la campaña o multijugador ganabas experiencia. Y entre más subidas de experiencia. Más ibas desbloqueando cosas. Pero no nada más las desbloqueabas. Sino que tenías que comprarlas. Creo que estaba bastante bien. Pero si es igual. Entonces yo creo que... Pues no vamos a poder modificar a nuestro Spartan. Antes de terminar la campaña. Lo cual creo que es una tristeza. Porque, le repito. Puedes ver a tu Spartan como tú lo modifiques en la... En la campaña. Y eso está muy chido. Te puedes poner hasta el casco de Master Chief. Del primer juego. Y creo que... También está el otro. No, ¿verdad? El Mark VI. Sí, mira. Aquí está. El de Halo 2. En adelante. Tienes... Tiene... Vean, es que... Vean cuántos cascos les puedes poner. Personalizar. Está súper chidísimo. Esa opción yo creo que a muchos nos gustó cuando salió. Y este sin duda, les repito, era mi casco favorito. El EVA. Como con una cámara al lado. No manches. Precioso. Pero bueno, vamos a dejarlo así. Lamentablemente no podemos personalizarlo más allá de esto. Ahorita. Y bueno, solo para que vean. Que sí cambia la armadura en las escenas. Y el género y todas las modificaciones. Vamos a empezar otra vez. Vamos. Ahorita se nos enseña. El trailer de este juego es una belleza. Es de mis trailers favoritos. De los videojuegos. La canción. Todo este trailer me encanta. Bueno, si tuviéramos otro casco. Ahí se vería otro casco. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Blanco la armadura del Spartan. Ya ahí ven los detalles azules también. Ya cambiaron. Y ahora lo puse como masculino, de hecho, también. Y su voz va a ser diferente. Pero bueno, antes de seguir, quiero mostrarles el trailer de Hearth Ridge. Es una belleza. Ok. Ok. Adiós. Ok. 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 ¡Gracias! 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 Remember Rich ¡Gracias! Es que buen trailer, bueno, si mal no recuerdo Ahí está este Edwin para decirnos qué onda Este, ese, ese, eso que vimos en el trailer nada más es un trailer así, es algo que pasó en la historia dentro del universo Este, sí, está el equipo Noble, están los cinco miembros del equipo Noble ahí en el trailer, escondidos Bueno, unos no tan escondidos, y la que va cargando la bomba es Cat, el Noble 2, que ahorita vamos a ver Este, está llevando esa bomba, quiere meterla en un crucero Covenant Pero pues la ataca un Banshee y pues queda tirada en el suelo, creo que ahí es donde también perdió el brazo Y el Noble, bueno, el Spartan que agarró la bomba y se fue volando, era el antiguo número 6 Nosotros ahorita estamos entrando al equipo Noble y ahora vamos a ocupar ese puesto Curiosamente nuestras armaduras se parecen un buen, bueno, pero bueno Él, él tomó la bomba que dejó Cat ahí cuando estaba herida Fue a la nave, la aventó, pero creo que no alcanzó a salir Y si ven que tiene una mochila cohete y todo eso, no es nada más por querer saber chido Sino que añaden pedacitos del gameplay del próximo juego Y en este Halo podemos volar con una mochila cohete Y pues sí, entonces ahorita estamos, la campaña empieza, no sé cuánto tiempo después de este trailer En el que ya perdieron ese número 6 y Cat, que es Noble 2, perdió su brazo Por eso tiene como ese brazo como robótico, ahorita lo van a ver otra vez Ahí estamos nosotros Un Spartan, perrón, todo el mundo quiere ser un Spartan o quería ser un Spartan en ese tiempo Anoche se perdió el contacto con el repetidor de Visgrad Quedó muy alto a 26 horas Respondí con soldados de choque que han sido declarados desaparecidos en acción Y ahora nos toca a nosotros Ese es Noble 1, el líder La oficina de inteligencia naval cree que el despliegue de un equipo Spartan es un despilfarro No estoy de acuerdo Comandante ¿Vieron su brazo? Esa es Cat La que cayó en el trailer ¿Leíste su expediente? Perdón, Emil es 4, June es 3 ¿Alguien ha reclamado la autoría? La ONI piensa que podría ser insurgencia local Hace cinco meses hicieron algo parecido en Harmony Atacaron un repetidor para dejarnos sin ojos ni oídos Luego robaron dos cargueros de un dique seco Eso no puede pasar aquí Rich es demasiado importante Quiero ese repetidor en pie, Noble 1 Señor, considere lo hecho Bien, nos veremos al otro lado Cambio y fuera Teniente Comandante, señor Soy Carter, líder del equipo Noble Es Cat, Noble 2, Emil y Jorge 4 y 5 Vienes conmigo, Noble 6 No voy a mentirte, teniente No esperes que el equipo te reciba con los brazos abiertos Yo me conformo con tener de nuevo a Noble a pleno rendimiento Una cosa, he visto tu expediente Hasta lo que la ONI quería ocultar Me alegro de contar con tus habilidades Pero somos un equipo Dejemos todo eso del lobo solitario Bien Entendido, señor Bienvenido a Rich Y bueno, le dicen eso porque creo que Noble 6 Pues tiene reportes de haberse echado varias misiones Así como él solo Como si no perteneciera a un equipo ¿No? Por eso le dijeron Aquí no hay nada de lobo solitario Somos un equipo Somos Noble Y pues eso es parte de la historia, ¿no? Integrarnos a este nuevo equipo y así Está muy chido, no sé por qué O sea, creo que todos queríamos ser un Spartan Los Spartans sabíamos que eran perrones Pero no habíamos visto muchos en acción Y los demás Halo Hasta este punto Y cada uno tiene como que su rol en el equipo Y es muy perrón Igual la variedad que tienen de armaduras Se me hace algo muy chido Vamos a conocer a quien lo hizo Y luego Kat volverá a ponerla en marcha Lleven hasta sus entrañas, comandante Señor, ¿por qué querrían los rebeldes a Islas Rich del resto de las colonias? Quizá puedes preguntarles, Jorge Comandante, hemos perdido contacto con el CG ¿Canales de emergencia? Buscando Nada No sé qué nos bloquea Ya oyeron Zona muerta confirmada El mando no nos acompañará en este viaje Que solo me siento Ah, cámara Estoy jugando Cállense con su alarma Gracias Puede que intenten derribarte Así que mantén la distancia Sí, señor Concentrémonos Vigilen sus sectores Ahí está la estación de comunicaciones Detecto un faro de emergencia Podrían ser los soldados desaparecidos Vayamos a ver Y ese también es el primer Halo De disparos De First Person Shooter Que tiene retroceso en sus armas Que significa que si disparas mucho Muy seguido La mira tiende a fallar Y no es tan precisa Lo cual creo que es un añadido muy chido Se quedó mi configuración del control Sí Ok Bien ¿Ven? Cómo se abre la mira En los demás Halos hasta este punto Se... Se quedaba fija Y aquí estamos con mis amigos Sí Desde aquí parece despejada Qué brillante los vecinos Gente muriendo afuera de su casa Y de parada y cámara Estoy jugando así Afuera del apocalipsis Pero no pueden interrumpir Y Gelo Este Gelo no El Rich no Es mi favorito Está bien Pero ya verán por qué Vamos a ir avanzando En esta historia La emergencia parece estar justo al sur comandante Estamos cerca Recibido Estén atentos Tengo la baliza ¿Alguna identificación? Negativo Pero es militar ¿Y dónde están los soldados? O sea, era la primera vez que jugabas con otros de Spartan Qué chido ¿Hay residuos explosivos en la zona? Negativo, señor Plasma, quizá No puede ser El Rich, ¿no? Hay sangre en el suelo Mucha Muy bien, Noble Parece que aquí no hay nada Continuemos Ok Hay humo en la siguiente estructura Rodea por el oeste y examínala Equipo Noble tiene permiso para atacar Pero sean selectivos No queremos llamar demasiado la atención Y recuerdan que en el Halo 3 introdujeron los, digamos Equipamientos de armadura Que podíamos poner unos escudos en el suelo Poner algo como que nos recuperaba la vida Lanzar bengalas y todo eso Bueno Aquí también las pusieron Pero están integradas en nuestra armadura Y se recargan con el tiempo O sea Yo puedo poner, digamos Un escudo Como los de Halo 3 Los Burbuja Pero solamente dura un tiempo Y no tengo que ir a conseguir otro Ya lo tengo agarrado en la armadura Y solo tengo que esperar un rato Para que se recargue Eso está bastante chido Porque, por ejemplo Por primera vez en Halo Podemos hacer esto Correr Uh, estos son como avestruces Alienígenas Alienígenas Venas Te dan un logro por matar Cierta cantidad de estas Quién sabe por qué Están bien chidas ¿Qué onda? ¿Qué tal? Adiós Pero sí Ya podemos correr Por primera vez en Halo Uh Ah, y bueno Otra cosa que ya veremos más adelante Que es un añadido muy chido Ya verán Oh sí, otra cosa De agacharse Jorge Bien chido este vato No son rebeldes Son granjeros Fíjese en ellos Pregúntales ¿Qué hacen aquí? ¿Mí crees de aquí? Esconderse, señora Ten que ir a tu armadura Mure Jorge Gigante Atacaron a los vecinos anoche Hoyó gritos Disparos Cesaron al amanecer Dice que algo mató a su hijo En el campo Algo Comandante Insisto en que detecto patrones térmicos En la estructura justo al este de su posición Recibido Llévenlos dentro Estoy contigo El equipo noble De prisa Eh, espérense Todos son más rápidos que yo Ustedes pueden correr indefinidamente Yo tengo que esperar un rato Eh, por cierto Prido no diré nada A menos que se me pregunte Ah, muy bien Ah, blancos Maldita sea Comandante ¿Qué ven por ahí? Cambio Tenemos bajas militares Dos de los soldados desaparecidos Parece que fueron interrogados Es una carnicería Atentos a los rastreadores de movimiento ¿Qué demonios fue eso? Jun, ¿ves algo? Negativo Sin rastro térmico Jefe Movimiento fuera de su estructura Noble 2 Avanza hacia el oeste Van a bloquearnos Contacto Contacto Stopped Ayuda Allá vamos Vamos, tengo más, eh A ver, no puedo cambiar esta arma Van hacia el sótano Van a nivel inferior Ah, y bueno Como aquí La historia Recuerden que es antes De toda la trilogía De Halo principal El Covenant sigue siendo Nuestro enemigo Ah, es que ya tenía esta arma Pensé que tenía el rifle De Carter Por eso El Covenant está en reach Hasta ese punto Eso no se había visto Y era algo Pues que no podíamos permitir ¿Qué me está empujando? Cat Cat, perdón ¿Es el cuarto Halo? Sí Ah, no Es el quinto Porque primero salió El ODCT Bueno, si incluyes a Halo Wars Creo que es el sexto Ah, y otra cosa también Que hicieron muy bien Aquí en este Halo Fue los Elites Bueno, en los Halos Que nosotros jugamos Que ya estaban remasterizados Los Elites ya se veían bien Pero en los juegos originales Estos vatos siempre se veían Pues casi iguales De armadura Solamente les cambiaba el color En algunos casos Pero aquí sí les dieron armaduras Completamente diferentes A estos mains Dependiendo del rango Que tenían Y se ven todavía más chidos Más que antes Más que antes Este valle acaba de convertirse En una zona de forward Cat Hay que avisar a Holla Ve a la estación de repetidores Vámonos chavos Vámonos La primera vez que jugué Halo Me desesperé Ahí me di cuenta Que no soy buena Para estos juegos Según yo El war salió antes Que este Entonces este Debería ser El sexto juego Vámonos Equipo Noble Detecto más actividad hostil Al noreste Yeah Jorge que es una torreta Andante Y el Carter Que es el líder Vámonos A trabajar Noble Vuelvo intenso Sobre mi posición Mátenlo Mátenlo Vamos a acabar Con todos estos No manches Atropelle Uno de esas porquerías Se me atravesó Uh Estos datos La armadura de estos tipos Está bien muy chida Ok Parece que está Despejado Teniente Vámonos Ah Estoy Vámonos Aquí Ah Y bueno Esta no está muy chida Recuerden que En los demás Helos Teníamos la Aguijonadora ¿No? Este es similar Usa el mismo tipo De munición Pero este es un rifle De precisión Es como la carabina Está muy chido Creo que es una Muy buena idea Combinar la potencia De la agujonadora En un rifle de precisión Vámonos Jorge Vámonos Jefe Detecto más actividad Al este Habría que comprobarlo Recibido tres Vamos en camino Ay aguas animalitos Locos No te detengas Bájense chavos Vámonos Vámonos Hemos sido atacados Por fuerzas Del govenante El govenante Está en reach Repito El govenante Está en reach Los soldados Vámonos Hay que encontrar El origen De la señal De emergencia Y suganse Eso Eso Bueno malditos Cuidado Cuidado Igual Igual los Esos enanitos También les cambiaron La armadura Aquí Para diferenciarlos Todavía más De los rangos Esa es la que me gusta Nice Y volvemos a tener De las dos armas Principales Del gelo Uno Dos Esta Y esta Vete Quieres saber Tu ubicación No manches No Fue un accidente Hijo de la fegada Cuidado Vestruz No La Vestruz Cayó En medio De la pelea Fue daño Colateral La armadura Blanca De estos Grunts Está chida Se les puede Quitar el casco Y se ven Sus caritas Feas Que normalmente Tienen No No Ahorita 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 Lo hago Es lo que estoy Esperando Para decirles No hay más munición Aquí Amigos Espérenme Espérenme Amigos Ahí voy Ahí voy Ya se me va a acabar Esto ¿Dónde estaba La escopeta? Perdón Aquí estás Vámonos Estamos en la estación La puerta está cerrada A ver eso no se utería en la trama ¿No? No pero quiero que vean Esta función así Chido En su gloria Es lo que les digo Que añadió Este juego Que está bastante bien Vamos hacia su posición Y si yo tengo Todos los Halo Lo que no tengo Es tiempo Para jugar Chale El Jorge El Carter El Jun Vámonos ¡Ataque al enemigo! ¡Fuego de cobertura! ¡Fuego de cobertura! ¡Exacto! ¡Aguay! 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 ¿Cómo vamos Kat? Me está llevando Un poco más De lo esperado Ya corté La mitad De la puerta ¡Contacto! ¡Conténgalos Hasta que Kat Pírate el control! Sí, pero de por eso No te casas Ni tengas peritos Aún ¡Ah, chale! ¡Qué triste! Bien Voy a intentar Enseñarles La otra añadido Que pusieron En este Halo Que está muy chido ¡Me disparan! ¡Vean, vean! Si llegas Con un enemigo Por la espalda Puedes llegar A hacer esto ¡Ay, Jesús! ¡Vean! ¡Demasiados! 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 Voy a intentar Irme por acá ¡Demasiados! ¡Demasiados! Es mi oportunidad. Ah, maldito Carter. Oh, shit. Denme chance, amigos. ¡Mora! ¡Recibido, despejado! Ahí está, ahí está la lección de hoy. No se casen ni tengan hijos como Scarlett Tenorio. Refresi skinny. No veo nada. Noble 6, activa la visión nocturna. Así sí se ve. En la sala de control. Cuidado. Noble 6, registra el cuerpo. ¿Y el resto de tu unidad? Nos separamos. No creo que ellos... Por radio suena va mal. Bien, Cabo. Tranquilo. Te conseguiremos un cirujano de campo. ¡Mierda! Daño por plasma. Encontré algo. Me lo llevo, Seis. No es cosa tuya. ¡Por aquí hay una viva! ¡Vamos! ¡Fuera! ¡Nie! ¡Mei ñen, ni nen! ¡Nie! ¡Hai yombeken! Tranquila. ¡No vamos a hacerte daño! ¡Yo y ne! ¡Jorge, la tengo! ¡Quédate quieta! ¡Nie! ¡Soltaré! ¡Meg, id fanak! ¡Solo es soldado! ¡Cambio! ¡Nos atacan! ¡Tiene uno de los malos! ¡No! ¡No! ¡Acaba de pasar un tango! ¡Permiso para perseguirlo! ¡Negativo! ¡Quédate en la entrada! ¡Dos! ¡Ocupate de ella! ¡Cinco y seis! ¡Dejen libre la salida! les vamos perros déjalo me recomiendas para jugar pues hoy pues empieza por el primero en el hilo compatible porque esos esos son de los élites de más alto nivel los hilos creo que se llaman vean su escudo tienen un buen descuido mi escopeta me la quitaron por cierto hay más Oh, vean, acá hay otro equipamiento de armadura, este es el escudo burbujas, si mal no recuerdo. Vean, yeah! Pero ahora ya no puedo correr, allá dejé el de correr, ¿la anotan? Palabra Noble 5. Blancos neutralizados. Kat necesita que reinicies una conexión, hazlo y vuelve aquí. Muy bien. ¿Cuánto falta? Esa es la pregunta del millón. Si la pregunta es cuándo volverá a estar activa la estación, dos semanas como mínimo. Es daño por plasma, los componentes principales están fritos. Dos minutos es demasiado. Por eso estoy conectando por tierra para conseguir línea directa con el Coronel Holland. Me tapa la luz, comandante. Averigua qué sabe. ¿Cómo te llamas? ¿Vives por aquí? A Nevem Jorge. Y... el Jorge. Tu acento me suena... ¿Sopron? Tengari. ¿Amigo tuyo? Padre. Shain Alon, lo siento. ¿Por qué lo harías? El grandote a veces olvida lo que es. Acaba de perder a su padre. Necesita tratamiento psiquiátrico. No es la única. Cállense los dos. Ayúdala a levantarse. El cuerpo se queda. Gracias, señor. Dele. Señal. Es irregular, pero funciona. Me gusta. Mejor no hay que tocar nada, para no cortocircuitar este sitio. Apenas los recibo. ¿Cuál es su situación? Cambio. Coronel, aquí Noble Uno. No hay rebeldes. El Covenant está en Reach. ¿Recibido? Repita, Noble Uno. ¿Ha dicho Covenant? Afirmativo. Es el plan de invierno. Que Dios nos ayude. Afirmativo, la ¿Terminaste la transmisión anterior? ¿No? Atención Kilo 3.3 y Kilo 3.4 La ZA actual está demasiado caliente Recibido Dot, espera recibir y responde Sí, comandante Coordenadas recibidas Corrección inmediata del rumbo iniciada La base SWORD de la Oficina de Inteligencia Naval Está sitiada por una nave de tipo Corbeta del Covenant Debido a la importancia de estas instalaciones El uso de munición orbital ha sido prohibido por el momento Lamentablemente, mis esfuerzos por obtener datos sobre el enemigo han sido inútiles Sin embargo, las fuerzas defensivas actuales son insuficientes La ONI ha solicitado la intervención del Equipo Noble para ayudar a asegurar la base SWORD Muy bien chicos, de momento seguimos con esa nave Centrémonos en la infantería hostil Echemos una mano a los soldados Cat 6, fuera de aquí Jorge, Emil, ustedes después, prepárense En marcha, Teniente Vámonos Ya tengo para la voz Oh no, para las voces Sale Cat 6, manchacen el ataque a la base SWORD Descubran a qué nos enfrentamos Recibido, somos el grupo de asalto Espartan, enemigos al norte Vamos a repartir leña, Teniente Oh shit De changosゴム, fui a atender la puerta y al volver decía que la transmisión que estaba viendo había finalizado Ah si, que raro Un latino no puede ser What? Ahí está Oh what? ¿Dónde está? ¿Dónde está este amigo? Ahí está, ven? Eso Si atacas a un enemigo por la espalda sin que se dé cuenta y dejas presionado el botón de golpe cuerpo a cuerpo Le haces una ejecución, lo asesinas Uh, este equipamiento de armadura también está muy perrón Este, si han jugado o han visto las transmisiones de Gears, esta cosa que tengo ahorita es como el martillo del alba Y la cosa, el añadido de armadura que acabo de agarrar ahorita está muy perrón porque es como un escudo Pero que te rodea el cuerpo y eres invulnerable, eres invencible ante cualquier daño Es el bloqueo de armadura O no, vean ¿Ven? No pasó nada No, 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 no Me desecho de armadura No, 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 no No, 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 no Te lo hago No, no, no No, 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 no No, 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 no ¡Corre! ¡Adiós! Partido del Alba, pero solo que éste lanza misiles. No, no un láser gigantesco. A ver, ¿quién tiene un arma chida? Ah, ¿vas a manejar? A ver si es cierto que puedes manejar bien. Ya sé la murición. El antiaéreo está al oeste. Las antenas están al este. ¡Vamos! Está imenso este lan. No puede manejar bien, carajo. Bájate. Situame dentro del alcance. Así, vámonos. Ah, caray. Están viendo por teléfono. Qué raro. A ver, espérenme un momento. ¡Gracias! 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 ¡Ya! Qué raro estuvo eso. Nadie me llamó por teléfono. ¡Gracias! 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 ¡Fuck! ¡Quindio a luz! ¡Gracias! Oh no, es que estoy quedando sin munición. Ahí está, muchas gracias. Esta arma que tiene este men también es nueva. Ahorita vamos a ver cuál es. Es como un lanzagranadas. ¿Cómo se llama? Rifle de conmoción. ¡Ah! El chiquitín salió volando. Eso, muy bien, Kat. Muy bien, logramos. Ah, esta cosa que les digo, este escudo, que los vuelve invulnerable, también sirve por si te quieren atropellar en el multijugador o lo que sea. Pones el bloqueo de armadura y prácticamente la persona choca contra un muro y pues se mueren ellos en vez de que te mueras tú. Está muy chido. Y pues hay otros, hay otras mejoras de armadura como estas que ya veremos después. Ya vimos el bloqueo de armadura, ya vimos sprintar o correr y ya vimos el escudo burbuja. Y creo que hay un par más. Y creo que hay un par más. Unas cuantas más. Cámara, Kat, ¿dónde estás? Kat? ¿Dónde estás? Bueno, vámonos en Kat. ¿Qué tal, Majo? ¿Qué tal? Uy, Dios. ¿Viste mi maniobra loca? Todo era parte del plan. Vamos a matarlo, sí. ¿Por qué no? Uy, justo. ¡Wow, yeah! Espero que el generador de las antenas funcione. Uy, esta cosa es como el Wraith, pero chiquito. Y se pueden subir más amigos a él. Es como si fuera un Warthog. De... ¿A quién me está disparando? Es como si fuera un Warthog de... De... Cañón Gauss. Yo también me bloqueo. Y me están matando estos perros. Bien. No, 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 no. Si bien, generadora instante. Busca las antenas. Deben estar en los lugares de la guerra. Eh... Por cierto, ahí está esta porquería todavía. No sé cómo se llama esta cosa. Ahí te vemos cómo se llama. Ahí está. Revenant. Es un Revenant. Está chido. Es como un Wraith, pero chiquito. Y puede ir un amigo contigo. Perdón, me gusta este vehículo. Lo malo es que nada más sale aquí en Halo Reach. ¡Muera! Ah, ¿qué? Malito árbol. No me dejó... Hacerle la atropellación. Ahí está. Tómalo, pero... Yeah. No le pude hacer la asesinación. Tienen que tener como mil stickers en el Whatsapp. Ya somos dos. Tienen serio problema. Sí, la blanca tiene un problema. Voynos. Uh, cañón Jaws. Me parece que mejor me voy en este y con Kat. Cuidete, Kat. Ay, perdón. Súbete. Yo manejo. Y disparo. Tú ahí me acompañas. Eso. Y hay que se quede este menso con su cañón Jaws. ¡Órale! Cuidado. 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 Cuidado, Novo. Una corbeta del Covenant se está colocando en posición. Kat, seis. Venga de seguida. Nos veremos adentro. ¡Uy! Me atoré. ¡Uf! 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 A ver, deja uso mi lanzamisiles que para eso lo traje. Ahí voy, ahí voy, ahí voy. ¡Ago señora, fíjese! Ya estuvo, vámonos. Yo manejo chiquita. ¿Le está diciendo el bot que pueden pedir canciones? No, no le hagan caso. Abriendo la puerta. Súbete Kat, súbete. Yo podía pasar el Warthog por aquí. Creo que esta vez no voy a poder. ¿Qué? ¿Ya no tengo munición? ¿Meta? ¿Tiene una bala este francotirador? No queremos. Ahí vienen los Hunters. Uy, ya casi se la pegaba en la espaldita. ¡Uf! ¡Gracias! ¡No! Ok, what? Pensé que estaba muerto ese de ahí. No se murió Simón, Simón, ahí voy Oh, what, ¿qué te pasó? ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? ¿Estás volando? ¡Cat! ¡Cat! La corbeta está agremillando a la base ¿Y nuestro apoyo orbital? Debería haber cuatro plataformas que podrían destruir con un solo disparo de base La verdad lo hubo Estoy lista Buen trabajo El enemigo tiene piso Estoy listo 6, sube y ayuda a Emil Jorge, asegúrate de que llegue ¡Muente con él! ¡Muy bien! ¡Bueno vez! la corbeta va a destrozar la base, ¿cuál es la situación? no puedo hacerlo solo, necesito otro spartan aquí ahí voy, ahí voy, es que no traigo el de correr vamos a tener control, comandante esta base nos sobrevivirá a la salvación de la corbeta, acabes con estos bancheros Arriba, Teniente. Necesitamos esos Lone Swords en el aire. Los Lone Swords. Son las naves en las que escapó el Jefe Maestro en el primer Halo al final. Uh, la armadura de estos mains que se hacen imbeciles está muy chido también. No sé por qué, pero a mí me da, yo tengo la sensación de que estas armaduras de los Elite, de este juego, son similares a, no sé si lo recuerdan, a unos emperadores, bueno, guardias de emperador, no sé si se acuerdan de esa promoción, las galletas de emperador aquí en México tenían este chiste de guardias, ¿no? Y hubo un momento en el que sacaron, este, pues como unos guardias chiquitos coleccionales que canjeabas con un ticket o algo así, ¿no? Y se parecen las armaduras a estos vatos, creo yo. Sí. Sí. Ahí van los Lone Swords, Lone Swords. Ah, nos vemos, biólogos zombi, hasta luego. ¿Recuerdan a la doctora Holsey? Bueno, la doctora Holsey, por si no lo recuerdan, es la que estaba a cargo de toda esta onda de los Spartan, ella fue la que los creó básicamente. Necesito un informe de las cosas que ocurren ante mis propios ojos, lo que necesito es un relato detallado de su anterior misión. Jorge, ¿cuánto tiempo? ¿Señora? ¿Qué has hecho con mi armadura? Son solo unos añadidos. Ya veo. El repetidor de Vitegrad, uno de mis senoarqueólogos, el profesor Laszlo Sorbad, trabajaba en su centro de datos, quizás sepa algo sobre su muerte. Si era un civil de sesenta y tantos años, murió con una espada de energía Covenant en el abdomen. Élites. También nos atacaron a nosotros. Fue justo después de encontrar a la hija de su científico, señora. Estaba escondida en... Irrelevante. Los élites. Cuéntame más sobre ellos. Tres, tipo Celot. Uno sobrevivió. El líder, por su aspecto... Celot. ¿Seguro? Su armadura coincidía. El escudo también. Ordené no perseguir. Señor. Nuestro objetivo principal era reactivar el repetidor de la estación. Su objetivo principal, comandante, es usted una marioneta o un Spartan. ¿Señora? Algunos en la ONI pensamos que el Covenant envía equipos de élite para localizar artefactos valiosos para su religión. Los relatos de los supervivientes sugieren que dichos equipos son pequeños, ágiles y casi siempre de tipo Celot. Está claro que fueron a la estación por la cantidad de datos de excavaciones de la ONI almacenados ahí y los dejaron escapar. La recuperación de datos no era una directiva del mando. Además, teníamos asuntos más urgentes. Como avisar al planeta. La última entrada en las notas de campo del profesor Zorbad hacía referencia a un descubrimiento clave. Clave no es una palabra que él usaría a la ligera. Esperemos que el módulo de datos que su teniente robó lo contenga. ¿Qué? Antes de que pregunte, fui alertada en cuanto intentó acceder al contenido, como con cualquier acceso no autorizado. Esos datos son de nivel 1. Podría enviarla al calabozo por interferir en mi trabajo. Quizá le gustaría acompañarla. ¡Perdone! Estamos bajo una directiva de emergencia planetaria, el plan de invierno. Seguro que conoce el castigo que reciben los civiles por poner trabas a un contingente Spartan. ¿Me está amenazando, comandante? Era solo una recomendación de lectura. Nos vamos, equipo Nobull. ¿Señora? Eso es todo, Jorge. La doctora Helsing no me cae nada bien. Qué bueno que le cerraron la boca a esa mugre vieja. Y sí, ahí está. Esa fue la creadora de los Spartans. Y pues, por lo que veo de la armadura. No le gustó lo que Jorge le hizo a su armadura. No seas bombero. Ahí se aplica, ya queda ahí, sí señora. ¿Qué dijo? Cuéntenme, no oigo. Ah, pobre My Killer Queen. Ay, me quedé con ganas de seguir comiendo. Soy un gordo, salvenme. Equipo de reconocimiento bravo informando. Tres y seis en posición. Esto está a tope, Kat. Vamos a acercarnos. Informe sobre estructuras o dispositivos Covenant. Podría ser necesario intervenir. Recibido. Cuando Kat dirige algo, siempre es necesario intervenir. Toma, quizá las necesites. Perforadoras de alta velocidad. Le quitan el sombrero a un élite a casi dos mil metros. Y no son baratas. Pero somos los Spartans. Nosotros tenemos lo mejor de lo mejor. Aquí es donde, si no lo habías hecho antes, puedes asesinar a los enemigos por primera vez. Reconocimiento bravo. La vigilancia electrónica está bloqueada más adelante. Es como un bloque a nuestros instrumentos. Eso parece. Y el mando quiere saber qué está ocultando. Un élite. Es tuyo. No hagas ruido. Vean, vean, vean. La asesinación. Está muy chido esto. Yeah. Chido, ¿no? Para mí eso se me hizo muy perrón cuando salió. Esto es muy difícil. Ahí está. Y tenemos también camuflaje activo. Nos podemos hacer invisibles. Y confundir al enemigo con el radar también. ¿Un enemigo aquí? No lo veo. La asesinación. La asesinación. Así es. Como el equipo Noble en su mayoría de Sparta de Noticias, a casi todos les da igual la opinión de la doctora. Como amo esta misión. Dice... Sala. Está bueno. Uh, y esto es nuevo. Adelante. Cambio. Hemos detectado varios enemigos. Podemos mandar uno logra a mal campo de batalla. Negativo. Demasiado pequeño. Aún no están en la zona oscura. Ataquen a discreción, pero sigan avanzando. Ya escuchaste, 6. Acaba con esos enemigos. Los cascos de estos élites, de los que vuelan, son como los EVA, de los Spartan. Me gustan un bombo. Ah, se cubrió con el hitbox de esa caja. Caja, perdón. Quédense todos juntitos. Oh, hay perro. Reláctate. 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 Esa puntería es brutal, Brido. No tengo tan buena puntería, la verdad. Oh, shit. Hey, Jun. Shit. Oh, no. ¿Está bien? No. 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 Gracias